La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Pedro, sacando su espada, corta la oreja derecha de un hombre Marco era su nombre y era sirviente del jefe de los sacerdotes Jesús, tomando la oreja del suelo, se la puso a Marco y lo sanó Los soldados aprenden a Jesús y se lo llenan Y no le creyeron, y no le creyeron Subió pues al monte, cargando la cruz Y no le creyeron, y no le creyeron Subió pues al monte, cargando la cruz Volaba esta noche, por sus seguidores Por sus enemigos Por todos a Dios Y lo traicionaron Y no le creyeron, y no le creyeron Subió pues al monte, cargando la cruz Subió pues al monte, cargando la cruz Y no le creyeron, y no le creyeron Subió pues al monte, cargando el suelo Subió pues al monte, cargando la cruz soldados, uno de los soldados se adelanta y se pone a frente a Pilato y le dice. Gracias por ver el video.